Saludos, bellas almas, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí su amiga Nieves Martínez, transmitiendo desde la Ciudad de México en tu programa Conciencia en Sintonía. ¿Cómo estás? Háganme saber si se escucha bien a los que se van conectando. Como siempre es un poquito más lento el aviso para que se conecten, pero bueno, es un gusto para mí estar aquí el día de hoy. Quiero saludar a toda la comunidad de Facebook que se está conectando en estos momentos. Si aún no te has conectado, si aún no te has, este, inscrito y suscrito a la comunidad, este, te recomiendo que lo hagas. Me encuentras como Nieves Martínez, Nieves La Paz Interior, puedes encontrarme. En Instagram, me encuentras como Nieves La Paz Interior. En YouTube me encuentras como Nieves Martínez. En YouTube me encuentras como Nieves Martínez, encontrarás ahí muchísimo material que te será de ayuda, meditaciones, conferencias gratuitas, material que está a tu disposición, este de libre acceso y que puedes tener. En mi página, nievesmartínezcursos.com.mx, encuentras cursos, este, gratuitos que pueden ser de mucha ayuda, como el reto de bendiciones, las leyes universales espirituales, el romper contratos kármicos, como romperlos, ¿eh? Y tener acceso a más cursos que están disponibles para ti en estos momentos, ¿eh? En el grupo de Telegram me encuentras como Nieves Paz Interior. Bien, gracias a los que están compartiendo este video porque tengo información muy importante el día de hoy para comunicarles y me parece sumamente relevante el que puedan compartir con más personas este video. ¿Cómo están, bellas almas? ¿Cómo se sienten? ¿Eh? Bueno, gracias a los que me van diciendo que se escucha bien, ¿eh? Gracias, gracias infinitas. Este, les voy, les voy leyendo. Buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes, tardes, según donde te encuentres en estos momentos, pero me da muchísimo gusto verles. ¿Cómo están? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Cómo van sintiendo los síntomas estos días? Porque es que está el asunto, este, muy heavy. Buenas noches, mi Elvis hermosa. ¿Cómo, cómo han estado sintiéndose con estas energías cósmicas? Porque tenemos mucho de que hablar. Estas poderosas energías nos tienen así como totalmente down. Entonces, estamos en un momento muy, muy importante. Tenemos una luna llena el día 19 y el 20, el equinoccio con el nuevo año astrológico, la entrada del sol en Aries también que será ese día. Verdaderamente estamos en un momento muy, muy intenso. Entonces, realmente, sí, entiendo que se pueden sentir muy cansados, este, sumamente agotados, pesados, este, están entrando unas, estamos en medio, hemos estado en medio desde, desde el sábado en la noche y terminará aproximadamente mañana o pasado, este, una fuerte tormenta geomagnética y realmente estamos sumamente cansados. Realmente, eh, la poderosa, potente energía que ha estado ingresando a nivel planetario de luz, eh, fotónica, plasmática y realmente, este, sumamente poderosa, que ahorita les voy a ir contando, pues, lógicamente tiene el sistema, este, físico, este, mental, emocional, agotado. Estamos en un momento exhaustos. Es un momento así como si sintiéramos un fuego interno. Yo anoche así sentía, me dormí toda la tarde, o sea, caí como piedra, que por más que quería yo, este, tener los ojos abiertos en la tarde, eh, salí a comer y, y ya no daba más, no daba más. Entonces, este, realmente era quedarme dormida sin poder, este, prestar atención a lo que estaba tratando de escuchar. Entonces dije, no, pues, desconecta, o sea, este, realmente duerme. Pero eran unas soleadas intensas de calor, así como un fuego, este, y a la vez de pronto cambiaba a frío. Era un cambio de temperatura impresionante, y de, de, cuando desperté, estaba como si mi cuerpo echara lumbre, realmente, este, un fuego abrasador me recorría a nivel celular por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, son, eh, parte de lo que estamos viviendo síntomas muy poderosos por la energía solar, por el, por los códigos, eh, de luz dorada que están viniendo con la luz solar, y están trayendo, pues, verdaderamente todo lo nuevo, las actualizaciones, el uso, eh, del lenguaje, este, de luz, y realmente, eh, nos está llevando a vibraciones más altas que ahorita les voy a contar, ¿no? Entonces, eh, realmente hay que ser muy pacientes y muy amorosos con nosotros mismos. Entonces, los guías me, 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 me daban, eh, me explicaban un poco parte de este proceso que vamos a vivir intensamente esta semana, eh, a nivel de síntomas, bueno, eh, vamos a empezar a tener lagunas mentales, porque mucha parte de nuestra, de nuestro pasado, de nuestra memoria, este, está siendo borrada. Entonces, hay confusión, hay, este, efectivamente, norma, hay descontrol mental, hay, este, falta de foco, falta de claridad, eh, no hay, no hay en estos momentos concentración, porque hay una parte de, de nosotros que, como lo ponía en el texto, se está despidiendo de quien fuiste, y realmente, en esta unión de líneas de tiempo, pues, realmente, estamos ensamblando todo lo que hemos aprendido, y estamos dejando partir toda la memoria de dolor, de sufrimiento, y muchos recuerdos se van con eso, muchas memorias se van con eso, muchas cargas que traíamos, también desaparecen. Entonces, es parte de este borrado, es como si pasaran un, un, un borrador por, por toda nuestra película de vida, y simplemente te vas a quedar con los aprendizajes, que es lo que verdaderamente te hace ser quien eres. Entonces, realmente, eso es parte de lo que estamos viviendo en estos momentos, y se va a intensificar esta semana poderosamente. ¿Por qué? Porque esta luna llena, en Virgo, del día 19, eh, realmente, esta luna llena, este, nos invita a dejar ir, y a poner orden, absolutamente. Es una energía que, obviamente, está bañada por muchísima energía de agua, de emociones, y se trata de liberar, de perdonar, de purificar, de depurar, que ya lo veníamos haciendo, como les venía yo diciendo desde la semana pasada, pero que se va a poner más intenso, eh. Sí, hay dolores de oídos, hay dolores de cabeza, fuerte presión, fuerte presión en el oído interno, que puede sentirse como pitido, como zumbido, o como dolor, como molestia. También la presión sobre la frente, porque se está activando muchísimo, y se están llegando códigos para activar y descalcificar la glándula piñal. Entonces, realmente, es muy poderosa la energía que está ingresando. Los dolores de cabeza, por momentos, pueden ser extremosos, así, a algunas personas, verdaderamente, de, de, de tenerse que tumbar, o sea, de que ya no aguanto el dolor de cabeza. Y si oigo ruidos, ruidos, este, ruidos discordantes, o, 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 de verdad, uno se vuelve como muy intolerante al ruido, y como a los gritos, y, y como a, a ruidos muy, muy molestos. Por ejemplo, yo tenía cerca aquí el ruido de una, de una sierra que estaban cortando, este, todo lo que es el pasto y el motor, y llega un momento en que me traspasa, así, ya no, un ratito vale, pero cuando está demasiado tiempo se me vuelve intolerable. Esto es parte también de estar hipersensibles, este, a todos lo que estamos viviendo. Puede haber por momentos un nublamiento de la visión, o sea, como que tienes una visión borrosa, eh, y a veces como, como sentir, este, que no oyes bien, que ha disminuido tu capacidad auditiva. Todo esto es transitorio, eh, no crean que es, este, por mucho tiempo. Son, son síntomas que van a ser por unos días. Es el final de un gran proceso, de un gran cambio de piel, o sea, estamos siendo reconfigurados en todos los aspectos. Entonces, realmente, eh, tenemos que ser muy pacientes y en paz sentirnos a nosotros mismos con, con tener esta, esta paciencia realmente es, eh, sintiéndonos a nosotros mismos, escuchándonos qué nos está pasando, qué estamos observando y darnos el tiempo que necesitemos de descanso. Entonces, esto es muy importante. Algunas personas están teniendo excesiva ansiedad, excesivo enojo, malestar, coraje, rabia, ira, están, tienen una mezcla de emociones, así, y ahorita les voy a explicar por qué, porque es un momento de elección de línea de tiempo. Entonces, lógicamente, eh, algunas personas están sintiendo el caos muchísimo más potente en sus vidas, eh, en lugar de, este, sentir mucha paz y mucha alegría y mucho bienestar, que es parte de hacia dónde nos estamos dirigiendo, porque cuando tú has trabajado contigo lo suficiente, todo este proceso, pues sí, tienes de pronto molestias y demás, pero lo vives con alegría, lo vives con amor, este, y, y lo vives, este, eh, en sintonía con la fuente. Entonces, se vive de manera muy diferente. Eh, algunas personas pueden sentir que no tienen nada de apetito, ni ganas de comer, y otras que devoran todo, o sea, cosas, este, que antes no estaban comiendo, de pronto el cuerpo les pide, eh, comer cosas, o comer a lo mejor dulces que no estaban comiendo, o comer, este, a lo mejor hasta carne que no le estabas comiendo. Entonces, es momento de escuchar a tu cuerpo qué es lo que te está pidiendo, qué es lo que está requiriendo, y qué es lo que está necesitando. Obviamente, sí, la recomendación es que en la medida en que puedas, eh, comer alimentos, frutas, hortalizas, eso me decían mucho los hermanos estelares, para ayudarte en este proceso a, a que no estés tan pesado, a que tu cuerpo no esté tan denso. Te, te va a ayudar muchísimo a no tener tantas molestias, eh. Pero, este, escucha a tu cuerpo, porque ahí está el termómetro, tu cuerpo sabe qué necesitas ante todo, porque vas a estar hipersensible, o sea, la, se va a agudizar la sensibilidad. Eh, yo el día de hoy, este, eh, le comentaba, hoy yo estaba muy sensible todo el día, ¿no? Y, bueno, aparte de todo, pues, pues es el aniversario de la partida de mi nena tres meses, y, y estaba muy sensible, o sea, cualquier cosa me hace chillar, y cualquier cosa me, me, me... Bueno, es parte de darse el tiempo, de sentir esta tristeza, de sentir qué está pasando en tu interior, de sentirte y de dejarte fluir, porque todo esto es limpieza, limpieza de emociones, y es, se vale llorar, se vale estar triste, se vale estar emocionado, conmovido, es, vamos a, a experimentar una gran hipersensibilidad viviendo desde el corazón, eh, sintiendo mucho amor. Entonces, hay que atreverse a estar, este, siendo uno mismo, a hacer, a conectar con, con tus emociones, con tus sentimientos, con esta parte que nos hace vulnerables, este, pero que también nos trae la libertad de ser quienes somos, de no tenernos que estar poniendo máscaras, o tener que estar ocultándonos detrás de una cara que, pues si no lo siento, pues porque voy a estar riéndole las gracias a alguien, si no me apetece, si me explico a lo que voy, es muy importante ser auténticos, ser coherentes, y atreverse a ser tu versión más elevada. Si esta versión más elevada, en estos momentos, el día de hoy, te sientes triste, pues permítete sentir la tristeza, es más, abraza la tristeza, abraza tu dolor, abraza tu congoja, abraza tu enojo, abraza al niño herido, abraza esta parte de ti que necesita este, este apapacho, este, este, este consentimiento, este sentirse querida, amada, esto es muy importante. Entonces, los sentimientos, efectivamente, Esther, están a flor de piel. Permítete sentir, permítete ser vulnerable, porque este es el proceso que ya nos toca vivir como ser humanos. Yo se los he dicho muchas veces, sentimiento, mente sintiente, todo tiene que ser filtrado desde el corazón. Entonces, la autenticidad también tiene que ser filtrada desde el corazón. Y, realmente, la activación de tu cuerpo de luz y la activación de tu, de la cámara sagrada de tu corazón y del timo, es lo que se está trabajando ahorita. Estamos trabajando el corazón, el timo, que es la energía vital, por eso es muy importante vivirla desde la alegría y por eso les dejé en la página, este, los ejercicios para que activen la glándula timo, todo lo que se pueda y eleven su energía vital. Y se está activando también su tercer ojo. Entonces, bien importante, corazón, timo y la visión del tercer ojo, más la activación coronaria que vamos a tener con la activación de códigos, con la entrada del equinoccio, será muy importante que tú te permitas verdaderamente sentir. Esto es muy importante a nivel emocional en cuanto a los síntomas, porque además eso te va a traer grandes ideas, inspiración, conexión divina. Entonces, es muy importante. Entonces, puede haber una gran necesidad en estos momentos de consumir nada más frutas, o sea, cosas frescas o ensaladas o cosas, este, o jugos, cosas muy ligeras o a lo mejor de comer una vez al día y ayunar el resto del tiempo. Es un momento propicio para, este, realmente, muchísima gente lo está haciendo en estos momentos, hacer una comida al día y el resto, este, ayunar. Es muy buen momento. De pronto, este, necesitan beber grandes cantidades de agua porque el cuerpo necesita limpiar, depurar y cómo lo hace a través de la orina. Es una forma, a través del sudor, este, a través de liberar, este, absolutamente todas las toxinas que están en tu cuerpo. Por ello, necesitas mucha agua y necesitas, vas a necesitar depurar absolutamente todo. Entonces, hay una pérdida de memoria que se está sintiendo profundamente en estos momentos. Es una pérdida de memoria a corto plazo también porque de pronto quieres acordarte de algo que te venga una palabra y de pronto no te viene. Y cosas, este, con las que tú trabajas todos los días que de pronto te quedas y te quedas, eh, ¿y qué iba a decir? Y este, y ay, ¿cómo se llama eso? Y no te viene ni la palabra. Entonces, sientes así como una, eh, profunda desconexión. No tengas pendiente, o sea, es parte de los síntomas también que estamos viviendo porque se te está borrando toda la información excesiva que traías en el software, eh, y está, eh, todos esos datos que estaban en tu, en tu hardware, en tu, en tu, en tu avatar físico y todos esos datos que están ya obsoletos, eh, que necesitan ser eliminados, que ya cumplieron su proceso, están siendo eliminados. Entonces, eh, de pronto puede haber como palabras, como, como huecos, como cuando limpias los archivos temporales que, que quedan así como, como huequitos en, en ti. Bueno, pues, esta es parte de la nueva integración y armonización de tu propio cuerpo y de tu propia información que se tiene que restablecer y se tiene que resetear este absolutamente todo. Entonces, por momentos puedes tener algunos mareos, alguna pérdida de noción del tiempo, o, o, o puede pasarte muy deprisa de momento en que es una hora y al, al rato vuelves a checar el reloj y dices, Dios mío, pero en qué momento pasaron tres horas, no me enteré, este, se me fue volando. O, este, puedes entrar en una pesadez así donde el tiempo es lento, denso. Las dos cosas pueden sucederte. Esto depende de cada uno de los niveles de conciencia. Y ahorita les voy a dar una pequeñísima información para que cada quien distinga en, en qué proceso está. No es ni bueno ni malo, simplemente es. Cada uno tiene su propio proceso en este despertar y realmente hay que ser pacientes, este, con todos los que nos rodean. No podemos empujar a nadie, mis amores, mis bellas almas. Yo sé que de pronto es muy, muy, este, frustrante, y créanme que yo lo he vivido por muchísimo tiempo, querer empujar a que alguien despierte, querer mandarle información, este, querer que la, que la familia te siga, que los amigos, que, que la pareja, y no es un momento, ¿eh? Y mucha gente te dirá, ¿estás loca? Este, entonces es un momento donde, por mucho tiempo puedes sentirte solo o sola, pero créeme, en, en este nuevo ciclo empezarás a reencontrarte con la tribu, con tu verdadera tribu, o sea, con la, con las personas, eh, que contribuyen. La tribu es aquellas almas que contribuyen a tu proceso de crecimiento a nivel evolutivo y que traen algo para ti y tú traes algo para ellos. Entonces, esas personas contribuyen, esas personas suman, hacen equipo y ahí vienen todos los nuevos proyectos. Recuerden que estamos viviendo este gran proceso de transformación, ¿no? Eh, bien, sigo un poco con los síntomas. Muchas personas se sienten como desorientados. De pronto despiertas y no sabes ni qué día es, ni, ni estás como viniendo de otro planeta, literalmente, y es que muchos estamos siendo llevados a, a trabajos de sanación, a trabajar en el astral, este, como trabajadores de luz. Entonces, también hay sueños muy vívidos, este, para muchos. Entonces, eh, sé paciente, no te pares rápido, este, porque, pues, este, tener alguna caída. Entonces, trata de, eh, cuando despiertes, agradecer, darte unos segundos y luego ya pararte despacio, ¿no? Puede haber adormecimiento de brazos, piernas, este, eh, con frecuencia. Eh, sé paciente, por eso mismo, eh. Los dolores de espalda son frecuentes, tanto a nivel de espalda alta, porque como estamos, ah, estamos activando toda la parte desde el corazón para arriba, todo lo que representa el puente antacarana. Entonces, los dolores de espalda es, es mucho trabajo y, eh, son frecuentes. Es parte de lo que estamos liberando, pero también estamos activando como la, la, la siguiente etapa de la salida de nuestras alas, ¿no? Entonces, se puede sentir mucha molestia y esto tiene que ver con los estados de ansiedad que muchas personas de pronto tienen, ¿no? Muchas veces despertarte en la noche es lo más frecuente, eh, es parte de lo que se está viviendo. Entonces, en este proceso de expansión, este, la glándula pineal y la glándula timo están en un proceso muy importante de apertura y de expansión y cada uno de nuestros vórtices energéticos que se están reconfigurando, poniendo en armonía con todas las nuevas energías y están girando más rápido con toda la energía fotónica que está ingresando. Entonces, de pronto sentimos así como un gran fuego interno, este, donde volvemos a sentir, bueno, los que no lo hayan sentido, todos esos bochornos que alguna vez sentimos y dices tú, Dios mío, este, y con estos cambios de temperatura, este, bueno, es bastante normal en este proceso, ¿no? Eh, si alguien está resonando mucho con toda la frecuencia del temor, este, con toda la frecuencia del miedo, este, que se está viviendo, pues, eh, por supuesto, siempre consulten a sus médicos en cuestión de los síntomas, pero si mantienes tu vibración en el temor y en el miedo, estos síntomas se van a sentir y se van a intensificar. Entonces, ¿qué es lo que requieres, este, para ello vibrar alto? Yo les hago constantemente mucho hincapié en, eh, vibrar alto, respiraciones profundas, suaves, profundas, eh, cantar mantras, eh, cantar canciones, esto te va a elevar tu frecuencia vibracional y te va a sacar de los planos, este, de la tercera dimensión y te va a llevar a formas y conexión más elevada, ¿eh? Que te vas a sentir, pues, muchísimo mejor, ¿eh? Que de eso se trata, ¿ok? Bien, como dicen por ahí, este, eh, eh, sí, pues, todos los estamos pasando, este, todas estas molestias, todos estos dolores y síntomas. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a vivir en estos momentos y qué es lo que estamos haciendo? Esto es en cuanto a síntomas. Seguramente algunos de ustedes, cuéntenme si tienen algún otro que me haya dejado por ahí, alguna otra sintomatología, qué parte están viviendo. Eh, en estos momentos estamos en una gran bifurcación, ¿eh? Donde nos esperan grandes movimientos planetarios, donde la caída del velo ya se aproxima, donde realmente estamos ya siendo preparados para, eh, acceder a la multidimensión en toda su, su expresión, realmente cada día más. Está disponible para todos los que realmente, este, quieran. Y este es un proceso de elecciones. Es un proceso, eh, donde estamos eligiendo qué línea de tiempo estás dispuesto a seguir. Quieres quedarte en la línea de tiempo, o sea, como dice la película de Matrix, te tomas la píldora azul o estás dispuesto a tomarte la roja, ¿eh? Te tomas la píldora azul, este, te quedas en la Matrix 3D, este, sigues sufriendo, padeciendo, dolores, enfermedades, muerte, eh, vuelves a encarnar, o sea, la misma película, este, o estás dispuesto realmente a dar el siguiente paso evolutivo que va a dar el planeta, ¿eh? Porque Gaia ya está en ello. Entonces, este, lógicamente, en esta nueva línea de tiempo de quinta dimensión, realmente determinarás tú, como co-creador que eres y como, como esa chispa divina y como esa, ese ser divino encarnado, pues, eh, qué es lo que deseas experimentar, ¿eh? ¿Qué es lo que deseas experimentar? ¿Deseas experimentar una vida amorosa, pacífica, alegre, este, de amor, eh, o deseas experimentar el caos? Porque el caos es para quien lo necesita definitivamente, ¿eh? Entonces, aguas con lo que tú estás viendo, porque si tú ves afuera caos, como es adentro, es afuera. Entonces, es un momento en el que necesitamos estar claros qué es lo que queremos, eh, estar, este, en nuestro centro, en nuestra parte más sagrada, en nuestra intención y atención clara, precisa y concisa de hacia dónde queremos, este, llevar nuestras vidas, ¿eh? Hacia dónde queremos caminar, porque, eh, se necesita de nosotros todo nuestro amor, toda nuestra compasión incondicional en este gran momento tumultuoso donde las cosas no están claras por ningún lado. Entonces, esta luna llena, este, eh, lógicamente del día 18, 19 de marzo, eh, recibiremos unas energías grandiosas y maravillosas, ¿eh? Para, eh, absolutamente entrar en este proceso, va a ser todos estos días previos, eh, y todos estos días hasta la luna llena, realmente, eh, energías súper poderosas para limpiarnos y depurarnos a todo lo que da, para que, eh, recordemos en todo momento, este, que somos uno, que somos una gran familia y va a haber grandes pruebas que realmente, o sea, esto no se trata de, ay, yo no soy Virgo, yo no soy Pisces, o, no, 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 esto afecta a toda la humanidad, a todo el planeta. Entonces, somos uno, somos una gran familia y lo que, lo que me pasa a mí, te afecta a ti, eh, y lo que te pasa a ti, me afecta a mí, porque somos uno, somos una gran familia, eh, todos somos uno. Recuerden la ley 36, los que han estudiado las leyes ya lo identifican muy bien. Entonces, en estos, en estos momentos estamos teniendo muchísimas alineaciones planetarias con una descarga de códigos impresionante que están reconfigurando el ADN y nos están reconectando las hebras de ADN que estaban siendo, que estaban desconectadas, ya que solo estábamos funcionando con dos hebras y están activándose las diez hebras restantes, con lo cual estamos haciendo un proceso de metamorfosis y de transformación muy profundo. Entonces, lógicamente, es por eso que tienes que tener esta consideración con tu propio cuerpo físico porque es el, el, el vehículo que te tiene que durar en este viaje, ¿no? Entonces, se están reconectando esos hilos, esas hebras y la gran sabiduría que te va a traer estas reconexiones, eh, en conexión, obviamente, con tu alma, este, que te va a llevar a estar reconectada con tu alma. Entonces, eh, están limpiando y depurando todo lo que te impide acceder a tu verdadero potencial para que vibres una octava más arriba y verdaderamente puedas hacer este traspaso de pasar del carbono al silicio, al cristal diamante. Entonces, este, en estos días estamos recibiendo poderosas eyecciones de masa coronal del sol, este, hay unas tormentas geomagnéticas, no sé si lo han visto la información, pero pueden encontrar muchísima información en internet, ¿eh? Y desde hace unos días, este, está poderoso, este, las descargas solares que está habiendo, este, nos mantienen además a más de 40 Hz, este, en la frecuencia de Schumann, este, lo cual nos hace, eh, dar, háganse cuenta y dense cuenta que la Tierra vibraba en 3D a 7 Hz, este, y ahora estamos arriba de 50 en forma permanente, entre 40 y 60 en forma permanente. ¿Esto qué hace? Que nuestro cuerpo, nuestras células, están así, como si les pusieras un ventilador, este, de haberse movido súper lentas y lerdas, así, este, pues ahora están súper activadas. Entonces, lógicamente, cuando tú tienes como, como un ventilador, tienes como este gran fuego activado dentro de ti, y eso es justamente parte de lo que estamos viviendo, bellas almas. Por eso te sientes como te sientes, por eso tienes que tener paciencia con tu propio cuerpo y contigo, ¿eh? Con todos tus cuerpos porque están haciendo, estás haciendo una gran mutación de oruga a mariposa. Entonces, este, este proceso realmente va a hacer que tu vibración energética, ¿eh? Va a cambiar como de la noche al día. Vas a brillar con una luz impresionante, pero hacer todo este proceso transformacional lleva su tiempo. No, no es de, de, de un día para otro. Si tú te has fijado, los niños traen, todos los, las hebras de ADN traen activadas, este, códigos y activaciones, por eso la habilidad que tienen hoy en día. Pero nosotros no. Nosotros nos tenemos que zumbar un proceso que para eso bajamos y encarnamos e hicimos un compromiso real, este, cuando bajamos, este, a hacer un trabajo de limpieza, ¿eh? Y de sanación para nosotros, para nuestros linajes, ¿eh? Y para todo el planeta, para llevar a Gaia y a todo el planeta a una nueva dimensión. Entonces, en estos momentos se está activando, ¿eh? Nuevos códigos, ¿eh? Que realmente nos van a activar todo, todo un montón de hebras, nos van a pegar otro buen empujón con esta, este, con este proceso en este equinoccio. Entonces, por un lado, es un momento donde es una muerte, donde algo termina, algo termina en nosotros, se cierran ciclos, se cierran capítulos, se termina con el viejo yo, se termina la línea de tiempo, ¿para qué? Para iniciar el nuevo año astrológico, este, y realmente el nuevo ciclo con el equinoccio, en otra tesitura completamente diferente. Y para ello, tenemos una armonización de planetaria divina, maravillosa, que nos va a ayudar y a impulsar, aparte de toda la ayuda que tenemos a nivel angelical y de todos, y de todos los hermanos estelares que nos están ayudando. Entonces, en estos momentos, este, todo lo que, hay, hay muchos planetas, este, y signos de agua que junto con Plutón, que armoniza en estos momentos con la Luna, representa la gran transformación interna que estamos viviendo. Entonces, este es un momento donde necesitamos buscar nuestro propio equilibrio. Por eso es muy importante, mis amores, como se los he dicho siempre, enraizarnos a tierra, para que ayudes a tener a tu cuerpo una mejor depuración y salud y bienestar, y un mayor equilibrio para mantenerte fuerte, determinante, en un estado mayor de alta vibración, de resiliencia, mientras que al mismo tiempo te vas a ir adaptando a los cambios que vas a ir sintiendo poco a poco, las visiones, las nuevas circunstancias, las nuevas memorias que van a venir a ti, y vas a poder acceder a una forma nueva de vivir totalmente nueva y renovada en tu vida. Pero, lógicamente, es un proceso de aprendizaje. Este renacer realmente representa a aprender a vivir de otra manera. Entonces, esto te va a conectar con tu verdadera esencia, con tu verdadera naturaleza, con la voz de tu alma, y para ello vas a tener que abandonar tu parte egoica. Y ahorita les voy a leer el mensaje de los ángeles y de los guías para eso, porque es parte de este soltar, ¿no? Esta naturaleza egoica, esta naturaleza de querer llevar razón, esta forma de estar queriendo constantemente imponer tu verdad, esto es parte de lo que hay que soltar, porque este es el viejo programa de la mente que se cree a través del ego que eres eso, ¿eh? Y realmente es esta lucha constante de reconexión con el ser, ¿por qué? Porque tú no eres quien crees, eres todo este ser divino. Entonces, esta es la parte con la que tienes que reconectar. Y no es que elimines al ego, es que realmente, porque el ego no desaparece, es que le pongas en su lugar para que realmente no tome el control de tu vida. Y no sea la parte analítica y mental, racional, nada más por la que te dirijas, sino todo filtrado es del corazón. Entonces, es un momento de destruir los viejos mundos de destrucción completa de todo lo que conocemos como tal. Y va a haber muchas situaciones que nos van a mover de arriba abajo. Vienen muchos cambios inesperados. Yo les iré subiendo las diferentes canalizaciones, porque no me va a dar tiempo a hablarlo de todo. Pero realmente lo que sí quiero que entiendan es que vienen muchísimos cambios. La transformación y el transformarse, yo se lo he explicado muchas veces, no hay que temerle, porque transformarse es el ser que ve más allá de las formas. Entonces, si tú te quedas solamente con las formas, estarás viviendo la ilusión 3D, cuando tú realmente eres ese ser multidimensional, que cuando acallas el programa mente, te das cuenta que eres ese ser divino, y que tienes esa capacidad cuántica, ese campo infinito de posibilidades para acceder a él y verdaderamente bañarte en esas aguas de manera divina. Entonces, es parte de lo que estamos viviendo. Entonces, muchos de esos planetas están en Pisces, que es una energía muy emocional, muy de agua, muy espiritual, muy de conciencia, y esto es lo que se nos está invitando en estos momentos, atreverte a dar el salto, atreverte a entrar en tus aguas, en tus profundidades, en tus emociones, lo que les decía en un principio, a permitirte a sentir, ser vulnerable, realmente a mostrarse sin tapujos. O sea, ya está bien de ponernos máscaras y máscaras y máscaras, sino realmente ser tú misma, ser tú mismo, de atreverte a decirle a alguien lo que sientes, lo que piensas, lo que está en tu interior, y si no les gusta, pues ni modo, o sea, no estás aquí para caerle bien a todo el mundo, como yo siempre he dicho, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. En fin, esto es parte de la vida, pero es muy desgastante cuando tú tienes que vivir tratando de darle gusto a medio mundo, y dejando de ser tú, deshonrándote a ti mismo, para estar cayendo en gracia de gente que al final no te deja nada, porque como yo digo, a mí nadie me da de comer, entonces al final lo importante es que sea yo y que me honre. Y esto es bien importante en estos momentos porque la impecabilidad y la coherencia van de la mano en estos momentos. Esa es la llave maestra que te permitirá accesar a través de tu corazón a todo lo que tú requieres en estos momentos. Esa llave maestra está en ti, donde cuerpo, este mente, corazón, estén en armonía en todo momento. Te va a traer grandes bendiciones en todo momento. Entonces, esta luna que se da en Pisces, con esta luna en Virgo, también te va a ayudar a sanar porque Virgo se encarga mucho de todo lo que es la salud, de todo lo que es el orden, de todo lo que son las adicciones, de todo lo que son esas cosas que te costaba muchísimo trabajo dejar. Este es el momento para ayudarte, ¿eh? Para ayudarte en este proceso porque realmente tienes todos los patrones energéticos para salir de adicciones si quieres, para dejar todo lo que es tóxico en tu vida, para entrar en nuevos hábitos de vida, de ejercicio, de baile, de canto, o de cosas que traigan alegría a tu corazón, ¿eh? Y que sean saludables para tu vida. Esto es lo que va a traer este proceso y va a traer un proceso de sanación verdaderamente que todo el Comando Esmeralda está trabajando intensamente que está deseando que les pidamos ayuda a Arcángel Rafael, este, a todo lo que es el Comando Esmeralda, para a Hilarion, a Deyacul, para que realmente todos los maestros están ahí dispuestos a ayudarnos a los arturianos. Este, es el momento de decir, si acepto ayuda, si ayúdenme a recapitular y liberar todo lo que necesita ser sanado de mí, este, a Arcángel Jeremiel, este, a recapitular y soltar los viejos programas y las viejas personas y las viejas circunstancias, todo lo que es tóxico, este, es momento de liberarlo, tanto a nivel físico, emocional como mental. Es momento de mantenerse en forma alcalina todos tus cuerpos, ¿eh? Por lo tanto, eso empieza en tu pensamiento, ¿eh? Porque acuérdate que la primera ley, ¿eh? Es la ley del mentalismo, es el primer principio, Entonces, todo lo estás creando desde tu mente. Entonces, ¿cómo estás pensando? Estate muy observante. ¿Cómo estás pensando? Porque es necesario vaciarnos completamente de todo el desorden y de toda la basura que traemos internamente en nuestro software del pasado. Es momento de soltar, es momento de dejar ir todas estas experiencias tóxicas y todas estas personas que este me hizo, que el otro me dio, que el otro me robó. Es momento de soltar todo esto, de vaciarnos de todo ese desorden, Recuperar nuestra verdadera esencia iluminada, o sea, con mucha luz divina dentro de nosotros. Y esto te va a llevar al siguiente gradiente energético que te va a traer tu sabiduría, tu maestría personal y tu soberanía. Entonces, lógicamente, en este momento tan pisciano, recuerden que Virgo es un signo de tierra. Y claro, yo tengo la luna en Virgo, entonces, pues lógicamente, me mueve todas mis emociones, pero me obliga a aterrizarla, ¿no? ¿Y qué tienen en común con Pisces? Pues ambos son muy flexibles y ambos están muy dedicados al servicio, al servir. ¿Y qué es servir? Es ver el ser divino en el otro. Es ver esta parte crística, esta parte, este Dios divino, en cada uno de los que me rodean. Entonces, lógicamente, cuando yo estoy viendo al otro, estoy viéndome a mí mismo. Esta es la parte que los une. Tanto a Pisces como a Virgo. Y realmente, estas energías traen una unión divina. Vienen nuevas ideas, vienen nuevas creaciones, nuevas inspiraciones. Realmente, estamos siendo ayudados para pasar por este proceso de purificación de la mejor manera, bellas almas. Es un momento muy intenso. Ténganse paciencia, les insisto. Sí, van a sentir mucho cansancio, se van a despertar muchas veces en la noche, otras van a caer en un sueño profundo a cualquier hora del día, como me pasó a mí ayer. Esto es parte de lo que estamos viviendo. Y a veces vas a estar súper agotado. O sea, decir, ya no puedo más. Entonces, si tú estás diciendo, ya no puedo más, ve y recuéstate. Ve y descansa en la medida en que puedas. Entonces, si no puedes por cualquier cosa, porque estés trabajando, porque tienes a los niños, por lo que sea, pues por lo menos trata de darte 10 minutos, entra a un baño y ánclate a tierra. Realiza la meditación de anclaje y pide más energía de la madre tierra. Pide el 60, 70% de energía de la madre tierra para que te ayude a estar más vital hasta que puedas descansar. Entonces, eso te va a ayudar potentemente en este proceso. Realmente es muy importante que en la medida en que puedas, traten de apagar la televisión y traten de no ver cosas, noticias y cosas feas, porque esto va a generar que tu sistema nervioso, en lugar de estar en paz y relajado y en calma, y sobre todo antes de dormir, mis amores, en lugar de estar en paz, va a estar más alterado y más estresado, porque en estos momentos es fundamental que le demos calma, que le demos paz a todos nuestros sistemas, al nervioso, al circulatorio, al sistema muscular, a todo lo que representa nuestro cuerpo y que verdaderamente lo atendamos. Es nuestra prioridad en estos momentos. Y realmente los ángeles te preguntan, ¿estás listo, estás lista para conectar y vivir la satisfacción y propósito de tu alma? ¿Realmente estás lista? Y yo te lo pregunto y quiero escucharles, porque para estar lista para recibir todo esto, ¿qué estás dispuesta a abandonar? Y ahora, igual que hicimos el otro día un ejercicio, vamos a visualizar todos una gran llama violeta y vamos a poner ahí todo lo que estamos dispuestos a abandonar. Yo estoy dispuesta a abandonar mi ego, estoy dispuesta a abandonar mi coraje, estoy dispuesta a abandonar mi rabia, estoy dispuesta a abandonar la necesidad de llevar razón todo el tiempo, estoy dispuesta a abandonar mis miedos. ¿Qué estás dispuesto a abandonar tú? Porque si tú no estás dispuesto a soltar algo, no puedes recibir lo nuevo, porque no hay espacio en ti. Entonces, este es un trabajo donde te invito a que cada uno de ustedes pongan qué están dispuestos a abandonar en estos momentos, porque no saben el bien que va a hacer eso, porque no saben el gran regalo que van a hacer. Todo lo que abandones, estoy dispuesta a abandonar todo esto y estoy dispuesto a conectarme, cuidarme, mimarme. Abandono esto y estoy dispuesto a cuidarme, apapacharme y conectar con mi yo soy. Estoy dispuesto a conectar y a meditar todos los días. Estoy dispuesta a ir al gimnasio, a nadar todos los días. ¿Qué estás dispuesto? ¿Qué sueltas, qué abandonas, qué dejas ir en este proceso y qué estás dispuesto a hacer por ti en este nuevo ciclo, en este nuevo año que inicia, en este equinoccio? Entonces, te invito a que hagamos este ejercicio conjuntamente, a que vayas dejando por escrito toda esa parte de qué abandonas y qué estás dispuesto a hacer a partir de ahora por ti y para ti. Entonces, los leo, los leo. Quiero leerles. ¿Qué estás dispuesto a abandonar? Hay algunos que pueden estar dispuestos a abandonar la crítica, los juicios. Bien, bien, bien. Y por aquí me ponen este, este... Estoy lista y estoy dispuesta a abandonar mi rencor, mis miedos, mi necesidad de tener control y estoy dispuesta a conectar con mi yo superior. Estoy dispuesta a ser feliz, a amarme, a respetarme. Bien, quiero leerles, quiero leerles. Quiero que verdaderamente quede por escrito su compromiso. ¿Eh? ¿Qué estás dispuesta a abandonar? ¿Y qué abandonas? ¿Y qué estás dispuesta en qué te comprometes a partir de ahora? Y mientras ustedes van escribiendo eso, les voy a pedir que con mucha atención escuchen el mensaje angelical, el mensaje de los ángeles que tienen esta semana para ustedes en estos momentos y que realmente está, este, conectado, si realmente estás lista para conectar, para abandonar a tu viejo yo y estás dispuesta, ¿eh? Y lista para conectar y vivir desde la satisfacción y el propósito de tu alma. Y este mensaje angelical te dice así, estamos sintiendo los profundos embates de la tormenta geomagnética donde sentimos las potentes ráfagas de viento a más de 600 kilómetros por segundo con fuertes descargas fotónicas plasmáticas donde percibimos cómo nuestros cuerpos físicos sienten este proceso depurativo como un fuego etérico plasmático interno con potentes subidas y bajadas a nivel físico, emocional y mental que nos están depurando y limpiando. Sabemos que están muy cansados, hermanos. Sabemos que están en un proceso muy intenso. Se está realizando un potente borrado de memorias de muchas vidas preparando todos sus cuerpos para ser liberados y llevarlos al siguiente nivel a la siguiente octava de frecuencia a través de esta luna llena y este equinoccio. En estos momentos la humanidad está haciendo profundas elecciones elecciones que marcarán para siempre sus caminos y no puedes llevar a nadie. Es un proceso personal. La humanidad está eligiendo entre dos líneas de tiempo diferentes. Líneas de tiempo que van a determinar la realidad que desean co-crear y experimentar. Si estás conectado al amor, a la paz y a la tranquilidad, eso vivirás y eso experimentarás. Si tu forma de pensar está en el caos, en las dificultades, en los problemas, eso vendrá para ti. Por lo tanto, es un momento en el que necesitamos estar verdaderamente poniendo foco, atención e intención en el amor y la compasión de manera incondicional porque el momento va a ponerse muy tormentoso y tumultuoso. Entonces, lógicamente, aférrate a Madre Tierra porque, dime, ¿estás lista para vivir en libertad y unida a tu propósito y satisfacción del alma? Pues bien, en este nuevo ciclo estás siendo asistida y asistido en todo momento para que por fin puedas recapitular, liberar y perdonar toda la energía atorada que aún te conecta al pasado y está en tus células y ADN, todos esos lazos energéticos que necesitas perdonar y todas esas personas o experiencias a las cuales necesitas liberar desde el amor y la compasión del perdón. Es ya necesario soltar cualquier carga que drene tu energía en estos momentos, ya que nuevas puertas, nuevos proyectos, nuevas personas y nuevos emprendimientos están listos para ti, nuevas posibilidades que traerán que traerán mucho amor, mucho gozo, mucho placer, mucha dicha en forma de abundancia y prosperidad a tu vida. Es tu elección quedarte en los viejos rencores y sufrimientos, dando vueltas a pan con lo mismo o soltar amorosamente y dejar ir con gratitud en el corazón. Ya, el tiempo es ahora. Ya no puede haber más demora. A veces, nuevos caminos los estás deteniendo y no se abren porque aún hay ciclos del pasado sin cerrar, con lo cual disminuyen energéticamente y te drenan toda la energía. Termina de soltar, liberar, es la purificación kármica al cerrar ciclos energéticamente. Recapitula las enseñanzas y aprendizajes que te trajeron aquellas experiencias del pasado y aquellos maestros por difíciles y dolorosos que hayan sido. Cuando un maestro es tormentoso en nuestro camino, al final trae grandes regalos y bendiciones para nosotros, porque todas esas adversidades realmente te dejaron un gran aprendizaje y te ayudaron a convertirte en una persona más fuerte, más resiliente, con una actitud diferente hacia la vida y realmente te llevó a estar empoderada con tu autoestima y tu valía realmente en tu poder personal. A veces seguimos trayendo cordones energéticos que les atan a otras personas del pasado. Ya sea que tú estés pensando en ellos o ellos piensen en ti, este hilo energético sigue profundamente conectado, con lo cual este vínculo energético sigue estrechamente y cuánticamente entrelazado como parte de esa matriz. Puedes hablar con esa persona para pedir perdón o puedes hacer un ejercicio o una carta de liberación y puedes liberarte de toda esa energía y aprovechar esta luna llena para cerrar estos ciclos, estos implantes, estas cargas energéticas y liberar a ambos en estas situaciones. Puedes pedir ayuda a Arcángel Jeremiel para que te limpie energéticamente y te ayude a liberar cualquier culpa o resentimiento que exista en ti. Permítete hacer una pausa antes de continuar. Si no hay claridad en tu vida, cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. Eso te hará sentirte más ligero en estos nuevos compromisos. Liberarte de todo esto, liberarte de estas situaciones con personas, de estos sentimientos de baja vibración, realmente te liberará a nuevos emprendimientos que traerán para ti un gran crecimiento personal, necesitando de ahora en adelante de todo tu compromiso para con tu bienestar y felicidad ya que infinita luz bendice tu camino y empezarás a traer a ti las ideas, los proyectos, la activación completa del puente Antakarana, corazón, timo y tercer ojo, fuertes eyecciones de masa coronal que están ingresando y que activarán el chakra corona realmente en este equinoccio. Habrá una gran descarga, una poderosa energía cristal arcoiris con códigos y activaciones cristal diamante que te permitirán recordar justamente ese propósito del alma, ese para qué estoy aquí y cuál es mi misión y qué trae satisfacción a tu vida desde tu alma, qué es el regalo que trae y va a fundirse dentro de ti esta energía, entonces vas a sentir a tu alma realmente y vas a sentir como tu cuerpo es transformado porque vas a sentir tu alma y tu ser superior integrado y siendo uno contigo. tus deseos a través de la alegría de sentirte vivo en un corazón lleno y pleno de amor empezarás a sentir una experiencia invaluable donde tu verdad en total amor y libertad te permitirá expresarte amorosamente. Realmente es un momento donde vamos a destilar amor, o sea, destilar amor de querer abrazar las farolas y las banquetas, o sea, vamos a sentir realmente que algo cambió en nuestro interno y que vamos a empezar a sentir algo que se estaba dejando de percibir que era la, pues ahora sí que la empatía con el otro, la compasión, esa sensibilidad de sentir el dolor del otro, de sentir qué es lo que está viviendo el otro y qué es lo que en un momento dado necesita también el otro no puedo seguir siendo indolente, es decir, que no me duela nada el otro porque entonces en ese momento me he vuelto alguien deshumanizado por completo e insensible, entonces en estos momentos se va a dar una vuelta de tuerca a nuestro chakra corazón y timo donde vamos a sentirnos verdaderamente que desbordamos amor, esto lo vamos a sentir muy, muy profundamente, para ello es muy importante que escuches tus verdaderos sentimientos, que seas honesta, honesto contigo mismo, solo tú sabes cuáles son tus auténticos deseos, tu cuerpo está recibiendo mensajes de la divinidad en forma constante, de manera permanente, con lo cual empieza a escuchar tu intuición, pide lo que tantos deseas, pide ser asistido y haz que el universo, los ángeles, los arcángeles, los guías y maestros y los demás sepan lo que necesitas, pide ayuda para que se te pongan las personas, las situaciones, las parejas, las relaciones, la tribu, la familia, el alma en tu camino, pide, pide y se te dará, este es un momento realmente de estar conectado y si tu vibración está en esa resonancia y armonía, todos los caminos se van a abrir, eh, date cuenta como cuando te mantienes enfocado, eh, en atención, intención y claridad en tu deseo, este realmente la ley del éxito se manifiesta, las leyes del éxito se manifiestan porque es parte justamente de entender que cuando tú estás enfocado todo va bien, empezarás a tener esa claridad, la visión de que todo está saliendo de maravilla y cuando todo nace del corazón y estás siendo bendecido, todo se pone con estructura necesaria para que tus próximos emprendimientos realmente den los frutos que se requieren y sean bendecidos, vas a tener toda la ayuda y toda la asistencia de ello, cuando tú vives desde la asertividad, desde la luz y eso es lo que dicen mucho los guías, de tu corazón y defiendes tus creencias y dices sí únicamente si de verdad deseas algo, todas las puertas, todos los caminos se abren, por lo tanto, te dicen los arcángeles y los maestros, vive y elige únicamente pensamientos positivos de gratitud y amor que describan tu hogar, tus carreras, tus finanzas, ya que tus palabras determinarán tu porvenir y confía confía que todo está saliendo en perfección divina, en perfecto orden divino, todos los días celebra, celebra la vida, celebra este, ser quien eres todo y todo aquello que reconoces en ti, en ti mismo, no necesitas la aprobación porque la aprobación nunca está fuera de ti, no necesitas que nadie te apruebe ni te valide ni te diga que si vales, realmente vales porque estás aquí en estos momentos y eres un ser divino creado por la fuente universal y realmente libera esta exigencia que tienes hacia ti mismo o este sentimiento de no valer para hacer sentir o para creerte porque para el ego nunca es suficiente pero para Dios eres perfecto como eres y abundante sin medida realmente déjate guiar escucha la voz de tu alma entra en tu corazón mantén momentos de meditación y de silencio interno y escucha la voz de tu yo soy queriendo abrirse paso a través de tu corazón la poderosa energía cristal y verde esmeralda que vamos a recibir realmente es una energía poderosa de sanación que trae esta luna llena ayudándonos a sumergirnos y a reconfigurar completamente el ADN muchas personas van a experimentar sanación completa sanación total de enfermedades muchas personas van a experimentar remisión de enfermedades entonces realmente manténganse en este estado porque se estarán descargando los códigos y activaciones que y se estarán integrando todo esto que hemos estado integrando estos días nos va a llevar a un estado de purificación y tan amoroso que si realmente te permites escuchar ser honesto y actuar con integridades de tu corazón te permitirá pasar al nivel siguiente al nivel al gradiente energético superior a un nivel evolutivo de conciencia con un nivel energético que ni tú mismo podrás llegar a imaginar todo lo que se va a activar en ti o sea vas a quedar prendido cual árbol de navidad porque tu cuerpo de luz se va a activar poderosamente y vendrán grandes regalos que la fuente tiene preparados para ti atrévete a ser tú mismo en tu mejor versión en la más elevada y a vivir desde el corazón e intuición porque grandes verdades grandes mensajes grandes revelaciones grandes momentos te están esperando y los movimientos serán muy rápidos muy rápidos e inesperados cuando voltees de pronto empezaron a suceder un montón de cosas mientras tu visión e intuición guíe tus pasos guíate desde el corazón esa es tu brújula interna tu sensibilidad y tu vulnerabilidad será la que te traiga a ti y salga y florezca el líder nato que tú ya eres así sea así ya es bueno mis amores eh quiero leerles un poco ese es el mensaje de los arcángeles de los guías y maestros háganme saber qué les pareció háganme saber eh qué están dispuestos a abandonar en este viaje eh qué están dispuestos a soltar les voy a ir dejando estos días diferentes canalizaciones porque me pasaron muchísima información van a pasar muchas cosas entonces las voy a ir dejando si puedo por ahí les grabaré algún otro video esta semana para que realmente tengan toda la información y realmente este pues si has resonado con este mensaje este te invito a que compartas este video con otras personas a las cuales también pueda beneficiar y también les pueda ayudar eh para entender qué es lo que está sucediendo muchísimas personas están viviendo situaciones muy complicadas a nivel física mental emocional a nivel de que su vida se ha vuelto muy caótica y quizá el que tú les lleves este regalo esta bendición realmente con ello puedas bendecir la vida de otra persona eh entonces estamos para aportar para dar para sumar y siempre que podamos tratar de ayudar eh a a los que eh buenamente podamos sin interferir en el libre albedrío de nadie entonces es hermoso necesitamos empezar a conectar con el amor con sentir este amor con permitir que florezca este amor dentro de nosotros y con este amor viene esta necesidad de dar esta necesidad de compartir del ser que se da a sí mismo y que y que es parte eh de de darse cuenta que somos uno y que lo que yo doy al mundo el mundo me lo da a mí entonces cuando tú das a alguien y das desde el corazón o le le llevas una ayuda realmente estás activando justamente eh lo que es la gratitud y eso desencadena beneficios para ti de forma impresionante entonces si resuenas con este mensaje si lo comentado aquí te ha ayudado y te ha servido yo te agradezco que le des un like un me gusta y que este lo puedas compartir pues gracias a todos bellas almas gracias por todo su amor su cariño me encanta cuando escriben me encanta lo que dicen me encanta siempre los leo me encanta que lean y escriban los posts y como se van sintiendo y lo vayan compartiendo unos con otros y entonces empiezas a darte cuenta ay pues mira yo también me siento así y entonces la gente empieza a sentir a sentirse que es nutrida con esta otra información de forma este que no estás sola de forma que no te sientes solo en este viaje sino de forma que te sientes contenido y apapachado en este proceso que todos estamos viviendo de una u otra manera unos un poquito más evolucionados otros un poquito más para allá y por último este necesitas darte cuenta eh si realmente estás en estados de víctima o en más tiempo en tu vida porque esto este te va a poner en qué nivel de conciencia estás si tú estás en un grado en un nivel de conciencia elevado pues estás en un estado de no estás en un estado de víctima entonces dejas de quejarte dejas de salirte de este juego de culpar a todos y a todo de todo lo que te pasa y de fracasos y de todo el daño y de todo lo que te hicieron entonces eso te mantiene en un gradiente energético muy bajo entonces aguas con esa situación porque ese nivel bajo este hace que todo el mundo se quiera alejar de nosotros eh nuestros padres hermanos hijos jefes todo el mundo ¿por qué? porque todo el mundo tiene la culpa de todo lo que te pasa a ti entonces aguas con eso date cuenta cuando empezamos a creer que realmente eh nosotros tenemos algo de culpa en lo que nos sucede o algo de responsabilidad de lo que nos pasa en nuestra vida pues así eh eh empezamos a evolucionar y cuando tomamos y asumimos la responsabilidad por completo de nuestra vida es cuando realmente estamos en un gradiente energético más elevado y en un grado conciencial más elevado porque tomamos por completo la responsabilidad de nuestra vida ya nadie tiene la culpa de nada eh realmente son cosas que yo he elegido vivir eh ¿para qué? para crecer para aprender porque este es un planeta de escuela y aquí se viene a aprender eh y a y a experimentar a tener esas experiencias esas experiencias que te hacen crecer y evolucionar y entonces empiezas a pasar este a un gradiente energético muchísimo mayor eh y a un nivel conciencial mayor ¿por qué? porque empezamos a arreglarnos internamente nuestro propio desorden todo lo que nos sucedió lo empezamos a trabajar a sanar a liberar a perdonar a ponerse rompecabezas interno en en orden a través de terapias a través de cursos a través de este proceso interno y en ese estado de conciencia es cuando empiezan a suceder y a ocurrir los milagros en nuestra vida porque empezamos a creer con fe que estamos aquí para algo más relevante eh para algo más grande que nosotros y que verdaderamente estamos conectados con ese algo que mueve los hilos de nuestra vida de forma precisa porque no existe casualidades existen causalidades esto tiene un propósito todo tiene un para qué y entonces empiezas a verlo todo con otros ojos con otra visión entonces nuestra vida te das cuenta que no es de nosotros tal cual sino que realmente somos un instrumento eh un instrumento y que todo lo que hacemos es la forma que tiene Dios padre madre de experimentarse a través de nosotros mismos entonces la fuente el todo eh realmente empieza a manifestar en tu vida eh los milagros y empieza a traer los regalos que permiten que aparezcan entonces te das cuenta que en este instante en este motivo en este momento de tu existencia realmente empiezas a darte cuenta que el camino es servir es el ver el ser divino del otro donde puedes ver al otro como ese ser divino estás viéndote a ti mismo y entonces en esos momentos te das cuenta de que es la mayor conexión de ser uno con Dios padre madre con la fuente universal con el todo cada quien que lo llame como quiera entonces permítete saber y entrar en ti saber si estás dando lo mejor de ti en cada momento de tu existencia compartiendo y dándote o estás dando nada más para esperar recibir algo a cambio es un momento muy importante para realmente hacerte estas preguntas bueno bellas almas espero que haya sido de su agrado les mando un fuerte abrazo de luz y amor gracias a todos los que comparten nos amo infinitamente bendiciones que la paz y la bendición de lo divino sean contigo y con todos ustedes y con sus familias gracias 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 gracias